¿Estás listo? Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 Y bueno, pues os traigo, para el que no sepa de que va esta serie Va de hacer plantillas con todos los jugadores que tienen 5 estrellas en filigranas La pasada vez hicimos un equipo en torno a Mutumba Que bueno, pues un jugador angoleño que vino, bueno, como invitado nos vino Ariane Que bueno, pues es un experto en Ultimate Team Y nos hizo un equipo con compenetración 100 En este caso vamos a traer otro invitado que nos va a hacer un equipo con Masuku Que es, bueno, pues un jugador sudafricano que juega en el Orlando Pirates Y bueno, pues en torno a él, ¿vale? Pues vamos a buscar un equipo que tenga compenetración 100 O sea, que se pueda jugar, que sea un equipo, bueno, pues que esté bastante bien Masuku, al igual que Mutumba, son jugadores de plata Y aunque tienen 5 estrellas de filigranas, bueno, pues tienen carencias, ¿vale? Y la mayor de ellas yo creo que es precisamente la gente que les rodea Así es que, vamos a empezar Bueno, pues tenemos a Wolo, que es un experto en Ultimate Team Muy buenas, Wolo Muy buenas a todos Bueno, pues nada, yo el reto que te pongo es que me hagas un equipo con este jugador Con Masuku Masuku, este es un jugador de plata de Sudáfrica Que juega en el Orlando Pirates Y bueno, es un jugador que tiene, de estos que me gustan a mí, ¿no? Que tiene 5 estrellas de filigrana, estremo izquierdo además No es muy rápido Luego, claro, al ser jugador de plata tampoco tienes unas estadísticas que vuelvan loca a cualquiera, ¿no? Bueno, ya viste el precio por 1300 monedas Yo aparte es que los he comprado todos ya directamente con, bueno, con el estado de química bueno, ¿no? Y para acompañar a Masuku No sé, ¿tú me quieres decir algo de Masuku? ¿Me sabrías decir aportar más datos? Sí, bueno, es un jugador que, bueno, no tiene 80 de ritmo para arriba Pero es un jugador que tiene 90 de agilidad Y bueno, a la hora de salir del regate, pues sale más rápido Y bueno, a su lado, delante del centro, te he puesto Rentería Está delante del centro colombiano que juegan en Millonarios Perfecto Y que... Este no tiene, no tiene filigrana, ¿no? No, 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 creo que tiene 3 Pero bueno, está ahí por más temas de compenetración para poner a otro jugador de 5 estrellas de regate Pero es un jugador que a mí, al menos, me gusta mucho Para ser plata tiene un buen tiro Y además tiene 82 de fuerza Que, bueno, para este fija, pues, más o menos yo creo que la fuerza es muy, muy importante Y además, pues... Que la fuerza nos acompañe Sí, que la fuerza nos acompañe Y mide un 86 que, bueno, que eso le va a hacer aún más fuerte A la hora de entrar el rival Sí, pero tiene 71 de cabeza Que no está nada mal, ¿no? Claro, que también hay que comentarlo Que, bueno, que la cabeza, pues... Aunque no juegas a centros, pues, bueno Si le centras algún balón, te lo va a coger fácil Más, el extremo derecho Sí, bueno, el extremo derecho Y a este es un jugador que casi todos conoceréis Meskelvin Este extremo derecho brasileño del Porto Y que, bueno, a mí, al menos, me gusta mucho Porque es un jugador que también tiene mucha agilidad Y a la hora de salir del regate, pues, siempre está Está yéndose muy fácil de los rivales Además, para compensar, es un jugador bastante caro Que cuesta 56.000 monedas, si no me equivoco Y, bueno, a mí, al menos, me gusta mucho Y me parece un muy buen jugador Sí, yo pagué hasta más Porque, bueno, ya hace algún tiempo que lo compré Y aparte que, ya digo, ¿no? Que el estado de la química Pues también, pues, te vale su dinero No sé si es el caso, exactamente Pero, bueno Kelvina es un muy buen jugador, ¿eh? Muy recomendable Por eso vale caro, ¿no? Sí, bueno, claro Y, bueno, ya desde dentro del campo te he puesto a Halli Que tiene un nombre un poco peculiar Pero que a mí, al menos, me gusta mucho Es un jugador de plata muy completo Tiene buen ritmo, buen pase, buen dribbling Y, además, un poco de defensa Que, bueno, siempre te va a ayudar a la hora de En recoger algún balón por ahí al centro del campo Y está más por temas de competición para Masuku Para hacer el equipo Pero tampoco es un mal jugador Pues no, y que la gente no piense que Dice, joder, mierda de equipo Ahí todos de plata, ¿no? Sí Claro, es que es difícil Es que igual la gente no entiende Que es difícil hacer un equipo Con compenetración 100 Que va a quedar finalmente el equipo Estoy seguro Porque Welo es un crack en esto Y que tenga varios jugadores Que tengan skills Y que, bueno, es que es complicado Es complicado, ¿eh? De momento, de momento Ya vamos dos jugadores con skills, ¿no? ¿A quién más nos trae? Bueno, el otro que te traigo es Dairon Moreno Que no conoceréis todo el mundo Dairon Moreno Pero, bueno, que tiene su versión informe Y que, bueno, que competra también Porque al tener Un muy buen link con Rentería Que es del mismo equipo De la misma nacionalidad Y de la misma liga Pues eso le hace Aún mejor compenetración Y no necesitamos Tantos jugadores a su lado Que compenete Teniendo a Rentería delante Y a mí me gusta mucho Es un jugador con Buen ritmo Ritmo decente Muy buen dribbling En 73 de tiro Y, bueno, lo mejor que tiene Es, claramente, esas 5 de skills Pues sí ¿Y a quién más? Y a su lado, pues a Bernard Este medio centro Del Shakhtar Donetsk Que es brasileño también Y que, bueno, competra muy bien Con Kelvin Y además, pues al ser Tan chiquitín y tan rápido Y tener 5 de skills Pues a mí es un jugador Que me encanta Que corre como una pulga Y es como un Messi barato A mí también Además de Bernard Es uno de los que Suelo utilizar yo siempre Diré que No tiene mucha defensa Pone y 43 Pero es que No se cae O sea, aunque sea muy pequeñito Y no tenga fuerza Tiene mucho equilibrio Y no se cae Entonces, para defender Es un jugador perfecto Porque ingenida Asusta Persigue a su presa Sí, sí, sí Muy bueno, Bernard A mí al menos me encanta De la tradición Te he puesto a Masilela Que, bueno Que también está Por temas de compenetración Pero, bueno Tiene 89 de ritmo Sí, corre Si quieras en nada Corre lo suyo Y además Mide un 75 No es un jugador Muy, muy chiquitito Y, bueno También te va a defender bien Y cumple muy bien Su posición Sí, no No está nada mal Llevamos ya Cuatro jugadores ¿No? Con cinco estrellas En filigranas Que era lo que yo Pedía un poquito Centrales Sí Bueno, de centrales Te he puesto a dos Un poco raros Que están por competición Pero, bueno Unos catcher O cucher Como le llamáis cada uno Y, bueno No es un jugador Que sea tan, tan bueno Como otros centrales Pero, bueno Cumple bien Y, más o menos Pues era la única opción Que teníamos en esa posición Es que nos hemos ido A la liga ucraniana ¿No? Y solo hay un equipo Ucraniano, además Que cuesta más Hacer un equipo Y, a su lado Tendríamos a Rakitsky Que, bueno Que este sí que ya A mí me gusta más Mide solo un 80 Es bastante bajito Pero, bueno Tiene 76 de cabeza 78 de defensa Y un ritmo más crecente Que quieras o no Pues está bastante bien Y, además Una cosa que quiero comentar Es que tienes 70 de pase Que quieras o no Tienes un centro del campo Que sea 100% creativo Es más de Para divertirte Este centro del campo Y, bueno Siempre te puede ayudar A tener más opciones De sacar el balón Desde atrás Ajá Y, por último De hecho Te he puesto a Danilo Que, igual que De Airon Moreno Y Renteria Tiene ese link Que Con Kelvin Que le da Que le da Tanta perfecta Compensación Porque tiene Del mismo equipo De la misma liga Y de la misma nacionalidad Y eso pues Como que da más Compensación Como ya os he dicho antes Y le da Muy buena compensación A Kelvin Ajá Y, por último Tenemos al portero También ucraniano ¿O qué? Sí, Piatov Este jugador A mí me gusta mucho Porque No sé qué tiene Pero se estiría Por los balones Como un gato Y además Mide 1,90 Y por los corners Al no tener tantos jugadores Tan buenos de cabeza Pues siempre que lo saques Casi siempre te va a ganar el balón Y eso es algo Que es muy importante En este FIFA Porque si no Muchos goles Te los hubieras comido Pero fácilmente Pues sí Oye, Golo Pues tiene buena pinta El equipo Habrá que probarlo Habrá que intentar Marcar algunos goles Haciendo skills Por supuesto O haciendo Bueno Pues todo tipo De regates Y lo que se pueda A ver qué podemos hacer Con este equipo Pongo Pongo a un Entrenador Ucraniano Con Pero que sea De la viga de Sudáfrica Para que Pues bueno Para mayor compenetración Para todos los Para todos los jugadores Y bueno Pues muchas gracias Espera hombre Aquí estamos Vamos a ver Vamos a ver Qué tal funciona El equipo este Que nos has hecho Así es que Chavales Ahí os dejo Con unos Con unos golitos Adiós De la viga de Sudáfrica 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!